Suciedades, crementos de perros y en ocasiones jeringuillas utilizadas por los toxicómanos. Eso es lo que se encuentran los niños que acuden cada día a la zona de juegos infantiles ubicada en la calle Estrada de Queixia. En esta zona de la ciudad están cansados de reclamar más limpieza y una mayor atención por parte del Ayuntamiento. Dicen que ya se lo comentaron al Teniente Alcalde, Alexander Sánchez Vidal, pero este le remitió a la Concejalía de Medio Ambiente, responsable del cuidado de estas zonas de juegos infantiles. Y cuando venen a prometer todo lo que quieren, después olvídense de todo. Aquí hay rastrojos, hay papeles, hay toda porquería. Que fagan el favor de venirnos a limpiar el parqueño por nuestros netos. Incluso venen los drogados, en la agua, que la van a seringas y ya se le ponen por ahí. Parece bien que reclamen lo que quieran, pero esto por lo menos que lo limpien. Porque yo teño una neta, vaya para aquí. Como a mí, un torde por aquí alrededor. Que esto xa no era cousa, no. Donde hay una asociación de vecinos que se debía preocupar un poco por lo que ten aquí. De eso no se preocupan nada. Una zona de juegos inutilizada para los niños por la inseguridad y las condiciones de insalubridad. Los vecinos piden al Ayuntamiento que les preste atención y limpien regularmente este espacio. Gracias. 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 Gracias.